¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí! 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 Bueno, como saben, hemos estado trabajando en nuestro segundo albún y ahora estamos solo en la escuta de ellas. ¡Vas a todo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Guá Sonny! ¡Óquí, aquí, aquí. ¡Ejé! ¡Oh, famí! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Muchas gracias a todos por estar aquí. Les tengo una pequeña sorpresita que les acaba de llegar y con mucho orgullo. Esta es sorpresa para ellas también, o sea que para todos ustedes. De parte de YouTube, por pasar los 100.000 subscribers. En realidad ya tienen, ya tienen más de 170.000 suscriptores en su canal de YouTube. Para all you fans from the US, this is a surprise for the warning, it's a recognition for over 100.000 subscribers on YouTube. Muchas gracias por estar aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias!